¡No soy de las mujeres que se echa a llorar! ¿Y le ha dado alguna explicación a su hijo? No. ¿No se ha comunicado con sus hijos? No. Cuando Melissa Kluge recuerda qué le dijo su hijo mayor acerca de su papá, a Melissa se le hace el corazón añicos. Y es que desde que empañaron a La Fokita y a La Yaja paseando en Cuba, se supone que no debería molestarle a Melissa. Melissa, sin embargo, una versión ajena a la realidad es casi imposible de ocultar a un niño grande, quien ya maneja redes sociales. Estar con una terapia intensiva que lo permite también de las manos utilizar el celular y comunicarse. En fin, cosas que quedan en cada uno. Como yo dije, cada persona y cada padre tiene prioridades. Las mías siempre van a ser mis hijos y la de él pues ya está visto. Melissa se hace la fuerte frente a nuestras cámaras, pero en el fondo le duele. Que su hijo le haya dicho eso, ¿se imaginan qué le dirá el menor cuando se dé cuenta de la situación? Cuando tu hijo te ha dicho con La Yaja, ¿qué has sentido tú? Era algo que se tenía que saber, ¿no? Era algo, vos cuopuli, ya se están saliendo imágenes, zampas. O sea, es imposible ocultarle las cosas a mis hijos, es imposible. En las redes sociales todo se ve. Entras a YouTube, entras a todos lados y salen las imágenes. Entonces, bueno. Pero son amigos. Y es que de un tiempo a esta parte, ya la expareja o pareja reconciliada, ya no sabemos cómo llamarla, ha sido empayada varias veces, poniendo al descubierto que La Foca tiene muy pocos amigos, ¿no? Pues La Yaja por aquí y por allá con él. Qué buena gente, la reina del Totó. Bien buena, ayudando a su amigo a recuperarse. Ahora vemos que se ha recuperado ya velozmente, Jefferson, ya no necesita la amuleta, creo que tiene una buena enfermera. Qué bueno, qué bueno. Es el papá de mis hijos y siempre le voy a desear la felicidad y lo mejor para él, que se recupere pronto. La club sabe que La Yaja está en gira de medios y para ella hay una solución perfecta si es que Yajaira está tratando de promocionar su canción y su carrera por tierras gringas. Pues, que se quede por allá, dice. Ojalá que encuentre ahí un lugar, un espacio y se pueda quedar ahí y haga su carrera, se internacionalice, ¿no? Suave, Melissa, guarda ahí que choques con la patrona. A ella le pusieron la patrona del mar porque creo que compraba dos pollos, tres pollos para 20 músicos y los mataba de hambre, los trataba mal. Y le pusieron la patrona del mar. Yo acá, yo no sé de dónde ella puede ser tan pinocha para decirle que se parece a Araceli Arámbula. ¿Cómo se llama Araceli Arámbula? Por la novela La Patrona. Ya es demasiado. ¿Qué tal es como jefa, Yajaira Placenta? Fuerte su carácter. Y nosotros más todavía porque nosotros somos recontraremes. Por eso salió el apodo de... La Patrona del Mal. Melissa Kloch tiene varios procesos legales con su expareja, La Foquita. Sin embargo, ella ya se cansó de tanto papeleo y dejadez y sospecha que hay una mano negra. Las notificaciones, el señor no vive en Perú, hay que notificarlo en Rusia y entonces todo ese proceso me lo están alargando. Pero cuando hay otras cosas, otras conciliaciones, me dicen que notifique acá en Perú. Entonces es un poco, ¿no? De repente les puedes mandar las notificaciones con la Yaja. Quizás que me... Entonces eso es lo que estoy viendo porque sí, pues ya es demasiado tiempo. Ya es demasiado tiempo, hay tres juicios que desde inicio, hace tres años y hasta ahorita no hay resultado. Entonces voy a ver si es que se llega a una conciliación, si no pues voy a tener que lamentablemente hacerlo público, ¿no? Melissa no oculta nada y como ya la hemos visto, si se trata de sus hijos, sacará a la leona que lleva dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!